Frank Romero, ex miembro en los últimos años del grupo Locomía, actor, guionista y presentador, murió este lunes en Huelva a causa de una infección. Su representante, Paco San José, ha confirmado a la agencia Europa Press. De acuerdo con El País, la noticia del fallecimiento de Romero, quien en los últimos nueve años había dirigido una escuela de arte dramático en Huelva de la que se sentía profundamente orgulloso. Locomía, a la agrupación musical que se hizo célebre en los 90 por usar abanicos y grandes sombreras, ha perdido en poco más de un mes a dos de sus integrantes, tras el fallecimiento, por causas naturales, de Santos Blanco, a los 46 años de edad. El pasado 15 de junio, el grupo se dio a conocer a finales de los 80 en Latinoamérica. Entre 1989 y 1991 alcanzaron un gran reconocimiento con temas como Locobox, Rumba, Samba, Mambo, Locomía, o Niña, y sus correspondientes puestas en escena. En su faceta de actor, Frank Romero participó en las series de televisión, Vidas Cruzadas, o Arrayán, además de en varias películas, aunque una de sus facetas más conocidas fue como integrante de la banda. El entierro está previsto que tenga lugar el martes 17 de julio en suciudadnatal.nl